Hola Hola Me llamo Roque Qué bien te ves Que al tanto no importa quién sea Dígame usted Si me he hecho algo para mí es algo más Una aventura es más divertida si huele a mi vida Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito Me repito más conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se pagan los oyeres y la guerra es que no sé Si te falto el respeto y lo culpo al alcohol Si levanto tu falda me harías el derecho A mi grito sin satél Te renuevo a tu amor Si te parece apudente Es tu propuesta indescente A mi grito de amor A mi grito de amor Y a mi tengo presión en la luz A mi grito de amor A mi grito de amor Y a mi grito de amor Y a mi grito de amor Casi te lo he empecido, a ver que no he escondido Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que sepa que los reír y la muerte es que no sé Si te falco el aspecto, me coloco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho De a mi grito sensatez Por el fuego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba lo voy a ver! ¡El fútbol se viene aquí! ¡Gusta lo voy a ver! ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¡Gusta lo voy a ver! ¡Gusta lo voy a ver! ¡Los latinos, 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 latinos! ¡Santan los latinos, 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 latinos! Me and you 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 Ay, Gigi Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Que haga calor, porque ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora Me llaman los esposos con risas Que solo es estar a la mujer que ama Y sigue siendo herida ¡Hey! ¡Te deseo lo mejor! ¡Y el mejor soy yo! Baby, ahora está Your love is first No te asompes si una noche En todo fuerte nuevamente te hagas Disconoces mis errores El egoísmo desde el dueño de tu vida Eres mía, mira, mira, mira No te hagas malo, pienso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora Me llaman los esposos con risas Que solo es estar a la mujer que ama Y sigue siendo herida Tanto en tu mano, te lo deseas Me llaman los esposos sin tener A nuestro amor Por nuestra social y mi interés En las edades de estos cortos ignorantes No me llaman los esposos sin tener ¡Suscríbete al canal! 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 Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor para la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tú vuelves a las tres canceladas Como un invento arte de magia, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas, no se vale que sufriero por favor Llévame contigo ¡Vamos! Por favor, no te voy a olvidar lo rápido Para ti Hasta siempre te amaré, sobre el fran Y el matrimonio, un papé que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito regalarme tu amistad Llevame contigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien te ves! ¡Gracias! 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 Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un vecino, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los obligueres y las reglas quiero ser, si te falto el respeto y lo culpo a la cor, si levanto tu falda me harías el derecho a mi grito sin satélite, me renuevo a tu boca, si te parece prudente, es tu propuesta indeciente. ¡Gracias! 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 Thank you so much Hello, I thank you for coming! ¡Gracias! 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 Ideally... Aunque sea de chaperón Y llévame contigo habrá desolación Por la fe a mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido Y llévame contigo habrá desolación Take me and I won't follow Take me, take me, take me, take me, take me with you Tomorrow, 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 tomorrow Take me, take me, take me with you Dicen que un clavo es acumplado, pero eso es solo río Se hace una herramienta que saque mi amor Y como fuerte nuevamente te agonía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, no te hagas la locura, yo fui bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora, no son con risas Que solo es risada la mujer que hay, sigue siendo ella Que solo es risada la mujer que hay, sigue siendo ella You will love me forever Baby, your heart is mine You will love me forever Baby, your heart is mine You will love me forever No te asombre si una noche en tu muerte nuevamente te agonía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la locura, yo fui bien, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora, no son con risas Si tú te casas el día de tu hora, no son con risas Si tú te casas el día de tu tiempo, no son con risas Que solo es risa el día de tu hora, no son con risas Y con risas el día de tu lieber ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!